La fuerza de los BRICS. La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahárova, inauguró una nueva era en la diplomacia global. En el corazón de Moscú, Zahárova presentó un informe detallado sobre el impacto de la presidencia rusa de los BRICS en el primer semestre de 2024. Este año no solo marca un hito para Rusia, sino que redefine la cooperación internacional en una escala sin precedentes. Bajo el liderazgo ruso, el bloque ha orquestado más de 130 eventos cruciales, abarcando desde política y seguridad hasta economía, finanzas y contactos culturales. Cada reunión y acuerdo se suma a una red global que aspira a un equilibrio más justo en el panorama mundial. Mientras el mundo observa, la presidencia rusa se erige como un testimonio del poder transformador y de la ambición del bloque BRICS. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Durante el 2024, Moscú se ha convertido en el epicentro de una serie de eventos y logros que configuran un nuevo capítulo en la historia del BRICS. María Zahárova, la portavoz del Ministerio Diplomacia Global, al presentar un informe exhaustivo sobre el qué hacer de la presidencia rusa en el bloque. El primer semestre del año ha sido un periodo singular para Rusia, que ha asumido el liderazgo del grupo BRICS por primera vez. Esta etapa no solo representa un desafío, sino también una oportunidad para reforzar las alianzas entre los países miembros Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde que Vladimir Putin y su gobierno asumieron la presidencia, más de 130 eventos socioculturales han sido organizados, reflejando un intenso programa de cooperación internacional en diversos ámbitos que transitan desde política y seguridad hasta economía y cultura. Las reuniones de alto nivel han sido precisas y fundamentales. En Nizhny Novgorod, los ministros de asuntos exteriores de los BRICS se reunieron en una sesión amplia que incluyó a países del sur global y del este, así como a representantes de organizaciones regionales. Dicho encuentro no solo subrayó la relevancia de los BRICS en el escenario mundial, sino que también sentó las bases para una colaboración más profunda y significativa entre los miembros del grupo en correspondencia con sus necesidades particulares y colectivas. En el ámbito de las Naciones Unidas, los BRICS han demostrado una presencia consolidada. En la Sexta Asamblea de la ONU sobre Medio Ambiente en Nairobi, los delegados del grupo firmaron una declaración conjunta que reflejó el compromiso compartido con los desafíos ambientales globales. Este acuerdo es testimonio del papel activo del BRICS en la promoción de un sistema internacional basado en la cooperación multilateral. Económicamente, los países BRICS han avanzado en varias áreas clave. Se han llevado a cabo reuniones ministeriales para discutir el desarrollo sostenible, el apoyo al sistema multilateral de comercio y la reforma de la arquitectura financiera global. Entre las iniciativas destacadas, Rusia ha propuesto la creación de una plataforma de comercio de cereales destinada a garantizar la seguridad alimentaria mundial. Este proyecto no solo subraya la importancia de la colaboración en el sector agrícola, sino que también refleja el compromiso del BRICS con una economía global más estable y equitativa. En una época donde las alianzas internacionales se tejen con hilos de intereses económicos y geopolíticos, Venezuela avanza con firmeza hacia una nueva era de integración global. El país sudamericano, económica y política, está trazando un camino hacia la plena incorporación en el selecto grupo de economías emergentes conocido como BRICS. El 27 de agosto de 2024, en el Fono Municipal Internacional de los BRICS celebrado en Moscú, William Castillo, viceministro de política antibloqueo de Venezuela, presentó una visión clara y decidida del futuro económico de su nación. En sus declaraciones, Castillo subrayó la intención de Venezuela de abrir su economía a nuevas inversiones extranjeras, una estrategia crucial para su inclusión en el BRICS. La posición de Venezuela dentro del BRICS no solo responde a una aspiración económica, sino también a una estrategia política del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este objetivo ha sido descrito como uno de los objetivos inmediatos del gobierno actual, reflejando un deseo de alinearse con economías emergentes que compiten en la escena global. El canciller venezolano Iván Gil ha sido un actor clave en la diplomacia venezolana durante este proceso de integración. En declaraciones al medio privado La Iguana, Gil destacó la participación activa de Venezuela en las comisiones del BRICS. Esta implicación no es meramente simbólica, es un indicio de la dedicación del país para cumplir con los requisitos y expectativas del grupo. Según Gil, los ministros venezolanos han estado asistiendo a reuniones clave, lo que demuestra un compromiso serio con los procedimientos de adhesión. Además, el canciller adelantó que se llevará a cabo una reunión de cancilleres en septiembre en Nueva York, donde se definirá los mecanismos para la ampliación del BRICS. Venezuela estará presente en este evento, esperando consolidar su estatus dentro de la organización. La solicitud formal de Venezuela para convertirse en miembro pleno del BRICS fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2023. Este anuncio marcó un punto de inflexión en la política exterior venezolana, evidenciando un cambio estratégico hacia una mayor integración con economías emergentes globales. Para comprender el significado de esta solicitud, es crucial examinar el contexto económico y político de Venezuela en los últimos años. La economía venezolana ha atravesado una crisis profunda caracterizada por una hiperinflación devastadora, una caída dramática del PIB y una reducción de la producción de petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país. La integración de Venezuela en el BRICS también debe considerarse en el marco de las relaciones internacionales del país. Venezuela ha mantenido históricamente una postura de alineamiento con países que comparten sus perspectivas sobre el orden global y las políticas económicas. La adhesión a los BRICS representa una alineación con una coalición que promueve un sistema internacional multipolar. La cooperación entre Rusia y China, los miembros más influyentes del BRICS, ha sido particularmente destacada en este 2024. En una reunión reciente en el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro chino Li Qing firmaron un acuerdo de cooperación en materia de investigación. Putin destacó que las relaciones bilaterales entre ambos avanzan exitosamente, subrayando el impacto positivo de esta asociación en las esferas económicas y humanitarias. Esta alianza es, sin dudas, una garantía del continuo crecimiento del grupo. Por los resultados hasta el momento, y lo que viene en camino, es que muchos países en vía de desarrollo desean unírseles. El establecimiento de nuevos grupos de trabajo en la organización ha sido de suma importancia durante el año. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, fue instaurado el grupo de trabajo BRICS sobre medicina nuclear con el objetivo de mejorar la cooperación. Asimismo, la creación de un mecanismo regular para la interacción en el sector del transporte y los debates sobre la formación de una plataforma geológica BRICS también son ejemplos de cómo el grupo está abordando una amplia gama de desafíos y oportunidades. Los eventos socioculturales también han ocupado un lugar destacado en la presidencia rusa. El Festival Internacional de Cine y los Juegos Deportivos BRICS, celebrados en Kazam del 12 al 23 de junio de 2024, han sido momentos culminantes. Los Juegos con atletas de casi 90 países promovieron el espíritu atlético y reforzaron la cohesión entre las naciones del BRICS. Mirando hacia el futuro, la cumbre de los BRICS, que se celebrará en Kazam del 22 al 24 de octubre de 2024, será un momento decisivo. La misma tiene como objetivo reforzar la posición del grupo en la escena internacional y consolidar los logros alcanzados durante la presidencia rusa. La participación en plataformas internacionales, el impulso a la colaboración en diversos sectores y el énfasis en iniciativas socioculturales reflejan el dinamismo y la ambición del grupo. A medida que se aproxima la cumbre en Kazam, el mundo observará con atención cómo los BRICS continúan modelando el futuro del orden internacional y promoviendo una agenda de desarrollo inclusivo y sostenible. El hecho de que muchos países expresen interés en unirse a los BRICS evidencia que muchas naciones están buscando una alternativa ante una economía global dominada por una hegemonía única. El BRICS representa una filosofía de desarrollo que promete nuevas vías de crecimiento en aras de lograr un orden global más equilibrado e inclusivo. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande